Hola querida gente Hoy os quiero hablar de los sentimientos que elaboramos a lo largo de la vida a partir de la emoción miedo Un primer sentimiento, curiosidad En realidad ser curiosos es una tendencia natural pero proviene de intentar conocer lo desconocido y lo desconocido siempre nos produce un cierto temor, reparo Uy, no sé dónde voy a ir, cuidado, cuidado La curiosidad vence ese primer escalón y es de una gran ayuda tanto personal como de la humanidad como social Ha habido a lo largo de la historia muchas personas que han tenido curiosidad por la persona, la mente, el cuerpo, la medicina la astronomía, el arte y ha significado un gran avance para toda la especie humana Curiosidad pues Otro sentimiento que vamos ahí elaborando respeto Es verdad que hay personas, personas mayores que dicen es que ya los jóvenes no tienen respeto a nada Pero es que han cambiado las cosas Veréis El respeto es ese sentimiento pues vamos a decir de reconocer la dignidad del otro De reconocer la dignidad del otro y dejar que el otro tome una iniciativa Que hable Yo escucho Todo eso Ese respeto al otro Esa valoración y estima de su dignidad La verdad es que ha cambiado mucho Cuando yo era pequeño Una persona de edad Una persona mayor Era respetable por el hecho de tener muchos años Hoy no es así hermanos Hoy no es así El respeto hoy se fundamenta No en cosas exteriores La autoridad Los títulos El dinero La profesión La relevancia social La importancia social De uno Sino en algo que está más adentro ¿Eres coherente Entre lo que dices y haces? Eso sí que merece el respeto ¿Eres humilde Para reconocer Que tienes fallos Ante tus hijos Por ejemplo? Eso sí que gana respeto El respeto está dentro El ser respetable Está dentro Tercero El temor Habréis oído Que uno de los dones Del Espíritu Santo Es el temor de Dios Y claro está Desde el Evangelio Desde lo que conocemos Sobre Dios Que nos reveló Jesús Pues no podemos decir Que el temor de Dios Es miedo a Dios No, no, no No es miedo a Dios No puede ser miedo a Dios Pero sí Respeto Pero sí Veneración Algo más Que el respeto Dios Es el otro No lo podemos Manejar De ninguna manera Eso es Respeto a Dios Eso es temor De Dios Temor A un Dios justo Y verdadero A un Dios Que ama la verdad A nosotros Que andamos siempre Un poco Cogitrancos Con Las mentirijillas Decimos O las falsedades Tendríamos que decir Curiosidad Respeto Temor 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 de Dios Espero Que os aproveche Tendríamos que decir